Te voy a meter la mano, es la frase con la que la cantante Ana del Castillo se encuentra en el ojo del huracán Esto después de la broma que le realizó el creador de contenido conocido como Camilín TV La polémica se generó después de la actitud que tomó la cantante de música vallenata ante el procedimiento del policía, a lo que miles de internautas se lo tomaron con humor y otros alegan que su forma de actuar no es la más adecuada. El creador de contenido Camilín TV aseguró por medio de sus redes sociales que la broma fue planeada por medio de su manager, además de comentar que fue una de las bromas más pedidas de su personaje conocido como El Poli Loco. Está arriba el video que tanto me habían pedido, la artista que más habían solicitado en los comentarios del personaje El Poli Loco, Ana del Castillo, ya está arriba para toda la gente que está ahí comentando. La frase te voy a meter la mano ha caído bastante mal sobre el público, que aunque es una broma, muchos aseguran que así se podría comportar en un procedimiento policial. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos tu opinión sobre la actitud de Ana del Castillo. ¿Crees que estuvo bien su actuar? Acá en Le Tengo el Chisme, te leemos. Te voy a meter la mano, te voy a meter la mano.